Música ¿Sabe por qué estoy así? Porque yo le logré un contrato de 2 millones de dólares Y esta vez, y esta vez si me dio la comisión Mira que el cielo está encapotado Se me ha adelantado Se presentó hoy en la estación contra Torombolo Y como me escuchó decir, le voy a Torombolo esta vez, pago No, tú siempre vas en contraria Este es el oponcillo, el 2 barra Y Nelson me dio 400, tiene un millón Y una pinta con gocero de barra No mire, usted quiere saber algunas fórmulas de la felicidad Bueno, yo hoy viendo a Marenco, riéndose, pidiendo discos Y dice, eso es tú la arriba, tú la arriba Tú la arriba Tú la es una señora que vive por allá Ya cambió los dólares Ya cambió los dólares Y entonces Miren, una receta para la felicidad Primero, en el área del amor Mínimo dos almuerzos diarios Che, pa' joder Él sabe Al contrario Él mejor dos a no tener Y cómo, claro que sí ¿Sabes qué? A ver, que a veces a ti te dicen cosas Te alegran Te alegran Como qué, madre, tírala Te ponen muy risueño pensando en un futuro más halagüeño Me salió un verso Pero fíjate tú A Sammy Sosa Unos españoles, yo no sé si serán Llave de los de la Electricaribe aquí Unos españoles hablaron con Sammy Tenemos un tremendo negocio para ti Ah, ¿cuál es el negocio? Tú Tienes el negocio ese Que haces unas casas Prefabricadas Y vendes y eso Bueno Nosotros tenemos La urbanización en Panamá Donde vas a invertir Vas a invertir más o menos Veintiún millones de euros No, oye, un billete Es un negocio grandísimo Grande Y en tres meses Vas a recibir cien millones O sea Cinco veces lo que invertía Esas minas con tanto oro Un negocio Un negocio del quinientos por ciento de utilidad Por eso Es un negocio de utilidad Por eso te voy a decir Entonces Sammy Yo no sé si Sammy tuvo asesores Ahí en ese negocio Si tuvo algún representante Algún abogado Pero Sammy Soltó el billete Veintiún millones de euros Se le han extraviado a Sammy Sosa Bueno, extraviado no Le han tumbado a Sammy Sosa En ese negocio Por no haber hablado con Abel Cuando me dicen Cuando me dicen Que te vas Tú inviertes diez Y te vas a ganar trescientos Enseguida siento la puñalada en el hígado Porque es que entre otras vainas De eso no dan tanto Hay utilidades buenas Es que los negocios no son así O sea No hay negocio Que tú inviertas diez Para ganarte quinientos No lo hay No, no lo hay Ah, pero es que los futbolistas No invierten plata Por eso no invierten seguro Mierda veintiún Veintiún millones O sea, veinticinco millones de euros Ah, ya te voy a decir La risa de Mareco No, no, no Lo que quiero decir es que Tú puedes estar en un estado Es risueño Y de pronto al día siguiente Te toca un estado Difícil Y eso le pasó Es lo que estoy contando De Sammy Sosa ¿Sabes cuántos honrones Tuvo que pegar Sammy Sosa Para ganarse Veintiún millones Llegaron unos españoles De chévere Bravo, bravo Yo no sé Pero siempre Siempre que te abran Así que tú veas No, que como Que mierda Y las felicidades No, aquí Corono Lo mismo que los manes Que trafican con la cocaína Y dicen Tú inviertes tanto Y te ganas tanto Y hay gente que se ve ganando Tú ni vas a aparecer Tú ni apareces No, porque tienes que aparecer Porque te ando No, no, porque Dicen Tú no vas a estar En riesgo Tú no tienes que ir Tú solamente Vas a recibir el billete Esas minas Con tanto oro De todas maneras No, no Hay minas con oro Y con Zafiros Y minas De esmeraldas Y todo Pero Son difíciles De encontrar Me parece Que Sammy Sosa Pero Sammy tenía que tener Un asesor Seguro estaba negociando El mismo Investigar Investigar la empresa Es que por eso Por eso es que Hay que pagar comisiones Van a hacer los negocios Claro Un especialista En la vaina El man que lo va a asesorar Tiene que estar En la jugada No Que se va a enterar A los ocho días Y el último Que se entiende El asesor Si tampoco Yo me imagino A Sammy Sosa Dijo Con ese billete Voy a montar Un equipo de béisbol Y voy a hacer Y se sobaba las manos Y pasan los días Hacia bollitos Ese billete Dubele más Cuando ya está retirado El man Y cuando está retirado Porque ya no tiene Tiempo de descritarse El dijo Con esto Corono y ya Yo me imagino A Sammy Sosa Espérate mija Que voy a llamar A mi socio Aló Sistema 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 Correo de boña No deben estar Ocupados Mira tú sabes Lo que es 21 millones Para darme 100 Deben estar Ocupados Para que duermen Esa primera Sistema Correo de boña Marqué mal Marqué mal Voy a ver Espérate Espérate mija Déjame hablar con ellos Que ya deben estar Aló Granero la chucureña La orden Perdón Perdón Mierda Granero la chucureña Si Si No Y vuelve O sea Si Granero la chucureña Pero eso Pero eso Es una tumbada Grandísima Oye pero No he podido salir Del tema Imaginándome La cara del man Cuando empieza A darse cuenta Que el teléfono Y por fin Sale una voz Que ese teléfono 25 millones De dólares Muchos Le tumbaron A Sábal Pero fue al solo Al solo O cayeron más Bueno no sé si hay más Pero él 25 millones Ay no Y eso no Eso no es tanto Si no ¿Dónde va El bobo ese? No El bebeo Y a unos forasteros Estoy seguro Que esos españoles Llegaron Y llegaron Llegaron Con portafolio Y tal Eso es lo que acaba Lo que acaba Es el bebeo Ahí va el bobo ese Ahí ya sabe Eso es peor Él tenía que quedarse callado Claro Ya tiró Imagínate Marenco Que no tiene la lengua larga Ya lo tiró Para América Latina Ya está Llegó a Marenco Usted odió La lengua larga Es la tuve Bueno Si yo no tengo Lengua larga No vivo Llegaron Llegaron